Vive en armonía, alma y espíritu, porque ahora ha venido un segmento que edifica tu ser único, trayendo conocimiento en el tema de la salud, esto es Bienestar Único. Ahora queda con ustedes la conductora de este programa, Claudia Muñoz. Bienvenidos sean todos a Bienestar Único. Hoy tengo dos invitados de lujo, que gracias al Señor tenemos la oportunidad de tenerlos y vamos a estar hablando del bienestar en la juventud y por supuesto que es un bienestar para nuestra sociedad. Sean bienvenidos Ángel Torrero. Terrero, Terrero. Terrero, perdón, Terrero, porque es de Guerrero pero con T. Claro, claro que sí. Y a Amy Villatoro. Ellos nos van a estar compartiendo hoy día de todo lo que significa este bienestar que no todos conocemos, pero que ellos están muy involucrados. Bienvenidos al programa. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Me gusta. Un privilegio poder estar acá y poder compartir un poco sobre lo que estamos haciendo en medio de la comunidad. Claro que sí. Bueno, empiécenme a contar un poquito el antes y el después de Youth for Christ de ustedes. Entonces, si puedes, las damos primero a Amy. Ok. Yo por un año he estado como, bueno, era voluntaria con Youth for Christ y ahora soy parte del staff. Entonces, yo entré a Youth for Christ solo queriendo poder hacer un impacto en lo que es at-risk youth. O sea, los jóvenes que están en riesgo de ir a las cárceles o de no estar ya en la escuela o de meterse en problemas con la ley. Y era un llamado que yo sentí en mi corazón porque yo ya estaba trabajando con gente que estaba así broken, que estaban solas. Entonces, me llamó mucho la atención de lo que eran jóvenes en riesgo porque yo me puse a pensar, Man, si alguien puede entrar como un adulto a las vidas de estos jóvenes, pueden hacer un impacto para que ya cuando sean adultos no se encuentren así en programas de rehabilitación de drogas o de rehabilitación de lo que es el mental health, la salud mental de una persona. Entonces, un amigo me recomendó a lo que es Youth for Christ y ahí Dios usó esa venida para yo poder realizar lo que yo sé que es mi llamado. Qué bello. Y contigo, Ángel. Sí, entonces, la historia mía es bastante interesante porque hoy en día tengo la oportunidad de trabajar directamente con Youth for Christ, pero en realidad a la misma vez soy un producto también de Youth for Christ. Entonces, a los 16 años, mi adolescencia fue bastante destructiva, tuve mucho problema con las drogas, caí en la cárcel. Y bueno, la primera vez que caí en la cárcel de jóvenes fue a los 16 años y fue uno de los momentos más oscuros de mi vida. Pero Dios usó ese mismo momento para poder presentarse y demostrarme qué cosa era el mensaje del Evangelio. Entonces, un misionero de Youth for Christ vino a hablar conmigo a los 16 años y en ese momento acepté a Cristo en mi corazón. Pero no fue hasta 8 años después, a los 24 años, que pude reconocer que este hombre trabajaba para Youth for Christ y que Youth for Christ había sido parte de mi historia personal. Entonces, a los 24 años volví a desarrollar una relación con el mismo hombre que me llevó a los pies del Señor y empecé a hacer trabajo como voluntario con Youth for Christ. Y no hace muy poco empecé a trabajar como un staff de tiempo completo. Lo que pasó es que estaba trabajando yo como un consejero en un programa de rehabilitación con hombres que tenían ya 60, 70 años y estaban lidiando con problemas que todavía se estaban viviendo en la calle. Tenían problemas legales, salud mental, problemas con las drogas. Pero a la misma vez también estaba en la cárcel de jóvenes como voluntario y veía que entre los jóvenes que estaba trabajando y estos hombres que trabajaba yo en el programa residencial, había como 50 años de diferencia. Entonces yo dije, si pudiera yo impactar la vida de un joven, los puedo ayudar de poder evitar 50 años de destrucción y no se tiene que encontrar a los 60 años en este contexto. Entonces el Señor abrió las puertas para poder empezar a trabajar con Youth for Christ y por eso estoy aquí, porque creo en la visión, la misión y porque a la misma vez soy producto del impacto que ha hecho hoy en mi vida. Qué maravilloso. O sea, ustedes pueden dar testimonio real de que cuando Cristo llega a la vida de un joven, hay una posibilidad muy grande de poder trabajar para él, no siendo, digamos, directamente estando en una congregación o estando en un lugar donde la gente se congrega para alabar a Dios, para estar en todo eso, sino que ustedes están fuera ayudando a mucha gente. Me llama la atención de lo que tú dices, Ángel, de que la gente adulta con la que tú estuviste trabajando, podemos decir entonces que la persona está rota por dentro, ¿ok? Mentalmente también no está completamente clara en lo que significa ser saludable como una persona en un bienestar que Dios nos da. Y no hay mucha diferencia entonces entre un adulto que ha llegado por sus malas decisiones o por su manera de ver la vida de una manera no saludable, sino que un niño que está recién saliendo, digamos, de su casa o está en su casa todavía, pero ya en su casa tampoco recibe lo que debiera para poder ser una persona estable. Claro, claro, desafortunadamente creo que los problemas empiezan en la niñez, entonces uno va desarrollando hábitos en la niñez que ya después en la adolescencia se convierten en cosas que son un poco más palpable y destructiva. Entonces lo que pasa es que muchos de estos hombres con quienes yo estaba trabajando no habían empezado a usar esa semana o ese año, sino que habían empezado a usar en su adolescencia. Entonces desafortunadamente lo que pasó es que las personas se adaptan al contexto y muchas veces se ponen cómodos y por eso se conforman con su condición. Entonces estos hombres se habían conformado con su condición que había empezado en la adolescencia, entonces existía una trayectoria de destrucción bastante grande para ellos poder llegar hacia ese momento en su vida. Entonces bastante triste porque muchos de ellos se sentían con mucha vergüenza, mucha culpabilidad, sus padres ya habían fallecido y como la mentalidad que sus padres tenían de ellos es que eran delincuentes o fracasos, entonces esas eran heridas que tenían en su corazón que muchas veces es muy dura de poder sanarse de eso. ¿Por qué? Porque los padres ya no están vivos para poder verlos a ellos hacer un cambio. Entonces imagínate poder impactar a un joven para que pueda evitar tantos años de destrucción. Eso te va a decir, tú trabajas con las niñas, cuéntame un poquito cómo ha sido para ti esto de tener que ir a la cárcel y hablarle a las jovencitas porque yo te digo, eso es fuerte. Sí, sí, es fuerte, pero también con lo que está diciendo Ángel, muchas de estas niñas, también los varones, están expuestos a ciclos generacionales donde los padres han ido a la cárcel, los hermanos han ido a la cárcel y entonces ellos no tienen una manera diferente de pensar, creen que eso es lo normal. Sí. Sabemos a Dios, sabemos que Cristo tiene ese poder, es muy importante dejarles saber a ellas y a los varones lo mismo, que es un cambio de lo que es la perspectiva y cambio en la mente. Correcto, así mismo es. Pero es un cambio en la mente y un cambio también en lo profundo del corazón. Claro que sí. Porque me imagino que a ustedes la experiencia esta y de haber vivido lo que tú dices Ángel, o sea, tú tuviste que vivir también un proceso durísimo en el cual a los 24 años en realidad recién pudiste despertar realmente a lo que era tu realidad, que tú podías ser dueño de tu propia vida y tomar unas decisiones diferentes a lo que habían hecho a lo mejor parte de la familia o nadie de tu familia, pero lo que se había creado en ti. Claro, claro, sí. Creo que uno de los predicadores míos favoritos dice esto, Cristo no vino para convertir a hombres malos en hombres buenos, sino que vino a darle vida a una humanidad que estaba muerta. Entonces la realidad es que al final del día Dios no está preocupado por la inmoralidad, está preocupado por la condición del corazón de una persona. Entonces cualquier persona afuera del cristianismo puede cambiar hábitos, lo puede hacer, pero la realidad es que cambiar el corazón de una persona solamente lo puede hacer Dios. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer, desarrollar relaciones donde nosotros somos transparentes con la vida que estamos viviendo. Estamos hablando sobre las ciertas limitaciones que nosotros hemos tenido en nuestra propia vida y estamos usando nuestra historia para poder impactar a la juventud. Entonces Youth for Christ tiene una estrategia que se llama tres historias. Entonces es la historia de Dios que se conecta a la historia de nosotros que ya después puede impactar a la historia de otra persona. Entonces cómo podemos usar lo que vino a ser Cristo, lo que ha hecho en nuestra vida y cómo eso puede impactar la vida de otra persona. Claro que sí. En realidad yo les digo, para mí ha sido, o sea, es un privilegio tenerlos aquí y que puedan hablarle a los jóvenes. Porque yo creo que hay muchos jóvenes que están bien en sus casas, o sea, han sido también, sus padres han tenido el cuidado y han tenido la atención suficiente para ayudarlos a crecer y a estar, digamos, estables de alguna manera. Pero ellos también pueden ser parte de esto y pueden con ustedes agregarse y podemos hacer una fuerza mayor para poder tocar los corazones de aquellos que todavía no conocen del Señor, que es la fuente de nosotros. Pero a la misma vez de poder tocar esas vidas de muchos muchachos que están allá afuera que no tienen sus padres o están siendo criados solamente con mami o solamente con una abuela o un pariente. Y incluso yo te digo, hay mucha gente que necesita sentir el amor del Señor. Claro, claro que sí. Adentro de Miami, porque nosotros trabajamos para Youth for Christ, pero con la estructura de Miami como tal. Pero Youth for Christ existe en todos los Estados Unidos y hasta existe en más de 100 países a la misma vez. Entonces, en países hispanos se llama Jóvenes para Cristo, JPC. Entonces, solamente aquí en Miami existen más de 250 mil jóvenes y dicen las estadísticas que 40% de estos jóvenes están viviendo en un hogar donde solamente existe una figura maternal o una figura paternal, pero no existen ambos padres. Entonces, qué duro es, ¿verdad?, de tener una madre soltera o un padre soltero, tener que criar a hijos cuando en realidad es la función de dos personas y de una comunidad entera. Entonces, nosotros queremos ser parte de la solución del problema que existe en nuestra comunidad. Y es que vemos el quebranto y las dificultades que están teniendo esta generación presente. Y queremos poder ayudar a la iglesia y a poder colaborar con diferentes organizaciones para poder impactar la juventud, porque es la próxima generación. Así mismo es. Y lo más importante es lo que dijo Angel, la colaboración. Sí, la colaboración. Poder nosotros usar una iglesia, un programa y ver cómo nosotros podemos, cómo ser el cuerpo de Cristo. O sea, sí, para poder entrar a estos lugares donde a lo mejor no tienen adultos que le puedan decir que alguien sí lo ama, ¿verdad? Para poder llegar a las vidas de estos jóvenes donde creen que sus errores son su identidad, para dejarles saber que no, que ellos, que ellos son amados, que no son olvidados. Y que aunque a lo mejor el padre no pueda estar ahí o la madre no pueda estar ahí, Dios está ahí, ayudándolos. Así es. Qué maravilla. Yo les digo, cuando yo los pude conocer y se lo digo a la audiencia, poder conocer jóvenes que han sido llevados de la mano del Señor, aunque fueron quebrantadas sus vidas, aunque sus vidas a lo mejor en el principio no fueron lo mejor, pero poderlos ver ahora y estar trabajando en algo tan noble que es la vida de otro ser humano, para mí de verdad ha sido una bendición. Y yo quisiera poderla compartir con todos ustedes e invitar a las congregaciones, invitar a los pastores que se involucren más con estos jóvenes y con Youth for Christ, porque creo que podemos hacer un impacto en nuestra sociedad, donde podemos estarnos cuidando, como dice la palabra, que nosotros velemos por nuestros hermanos. Y qué mejor que esta niñez y la juventud, que son nuestra próxima generación y que necesita de un apoyo. Porque nosotros, les hablo por mi propia persona, el haber criado a mis hijos, yo sola, gracias a Dios, Dios me dio mi familia, pero también el cuerpo de Cristo que estuvo allí, que permitió que mis hijos tuvieran un desarrollo. Pero me hubiese gustado poder, como siempre digo, haber conocido a Youth for Christ, porque sé que mis hijos a lo mejor hubieran podido decidir otras cosas y podían estar trabajando juntamente, y que es lo que espero que ellos en algún momento se den cuenta de lo maravilloso que Dios puede hacer a través de las vidas que ellos tienen y que ahora poseen y los vean involucrados en cosas que sean de provecho para no solamente ellos, sino que para la sociedad. Me gustaría que me dejaran cada uno un mensaje para la audiencia de Bienestar Único. Claro que sí. Creo que lo que es importante reconocer es que el Evangelio se trata de relaciones. Entonces, es Dios en relación con Él mismo, siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la forma que se relaciona con nosotros para impactar nuestras vidas y nosotros después poder impactar las vidas de otras personas también. Entonces, qué importante poder reconocer que es tan simple, pero tan profundo, que solamente uno estar dispuesto en ser intencional, de poder trabajar con las personas que están alrededor de nosotros, es la clave. Es la clave. Entonces, si estás dispuesto a poder reconocer la necesidad que existen en las personas alrededor tuyo, puedes convertirte en la solución para poder impactar sus vidas. Y Amy, ¿qué tú tienes? Yo diría que nuestras experiencias, Dios nos ha dado esas experiencias para poder tomar lo que hemos aprendido y poder dárselos a otras personas. Que nuestra vida es para poder ayudar a otras. Claro que yo diría. Bueno, querida audiencia, como ven, tenemos gente que existe, que es real y que está ayudando a otros jóvenes y se está involucrando en sus vidas para que podamos ser lo mejor de lo que se espera de nosotros. Creo que los hijos de Dios tenemos una misión muy importante que es manifestar el Cristo que tenemos dentro y creo que ellos, como yo, queremos unir nuestras fuerzas para justamente mostrar este Dios maravilloso que nos cambia vida, que cambia corazones, que nos quiere ver bien en un bienestar real y global en todas nuestras áreas y quiere ser lo mejor para nosotros. Así que, como les digo, queremos un bienestar para todos nosotros y esto es la prueba de que hay gente y jóvenes que están haciendo su labor. Bueno, esto ha sido todo desde Bienestar Único para todos ustedes y espero que disfruten y se involucren en su sociedad y con sus pastores y con todas las organizaciones que a lo mejor ustedes pueden darse cuenta que están ayudando a los jóvenes. Pero los invito a Youth for Christ también. Gracias. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las 9 de la noche solo aquí por OVM Radio y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.